Hola, estamos con el concejal de la comuna de Chillán Viejo, don Jorge del Pozo Pastene, actual concejal y también candidato a alcalde por la misma comuna. Don Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, Robert, muy contento aquí a pocos días ya de empezar un proceso de campaña que tiene sus dificultades como nunca, porque hoy día nos encontramos con este tema de la pandemia, con las restricciones que son respetables y que debemos evidentemente respetar y valga la redundancia y lo que nos provoca evidentemente una limitación en la posibilidad de realizar y entregar nuestras propuestas a la comunidad. Pero más allá de eso, nosotros sí estamos contentos porque después de bastantes años de hacer una labor intensa de terreno junto a nuestros vecinos como concejal, hoy día vamos a hacer este necesario paso que tiene que ver con poder administrar el municipio, ya que como es de conocimiento público, las facultades que tiene un concejal son absolutamente limitadas. Pero un alcalde sí puede administrar, sí puede mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y es por eso que hoy día nos atrevemos, mirando a los ojos a todas nuestras vecinas y vecinos, sabiendo que hemos hecho la pega. Y eso es importante y nos tranquiliza y nos hace andar por las calles con mucha alegría, con mucha convicción, sabiendo que de nosotros depende y de nuestros vecinos que tengamos una mejor comuna. Usted es además un candidato muy querido porque hemos caminado con usted en el centro y la gente lo va parando, le va conversando y se nota que le tiene mucho cariño. Eso se sienta además medio envidia sana, ver ese cariño que le tiene a usted a la gente. Sí, la verdad es que cuando uno trabaja comprometidamente, cuando uno está preocupado de cada vecino y vecino, cuando hemos estado en los momentos difíciles con nuestra comunidad, después de muchos años, como me dicen, concejal, hoy día coseche lo que ha sembrado. Y eso es lo que siento, por eso que estoy contento. Mi equipo, que es multidisciplinario, profesionales, salimos a las calles, en cada lugar nos reciben con aprecio, con cariño, con fraternidad. La verdad es que esa complicidad que tengo con nuestra comunidad me hace estar convencido que nos va a ir muy bien y que vamos a trabajar duramente por nuestra comuna. Sabemos del abandono que sienten de parte de la actual administración, pero nosotros, sabiendo aquello, también estamos convencidos que la forma de hacer gestión, la capacidad que podemos implementar y el cariño que le podemos poner a lo que hacemos, va a ser la gran diferencia de la administración anterior con la administración actual. Nosotros, de verdad, como dice nuestro eslogan, queremos lo mejor para Chianviejo. Y también decimos siempre, en la mitad del tiempo haremos el doble. Sabemos los problemas que tiene la comuna, de pe a pa, de rincón a rincón. Hoy día solo falta poder tener las potestades que te da ser alcalde para tener un gran equipo, un equipo comprometido con la comuna, porque mi equipo no tan solo tiene que ser profesional, tiene que tener competencia, no tan solo tienen que ser pro y honesto, sino que el requisito que también le estamos pidiendo y es fundamental, es que sientan un profundo cariño por nuestra comuna. Eso es lo que le he impregnado a nuestro equipo, a mi equipo de campaña, que siempre me han acompañado, y creo que eso a la postre va a significar que nuestra gestión va a ser de excelencia, vamos a tener una comuna limpia, vamos a mejorar todos los aspectos que han estado deficitarios en este tiempo, y creo que mi conocimiento, de mi andar, de mi terreno, de tantos años, va a significar al final que yo sé los problemas que tienen y también sabemos cómo llevar y encontrar la solución a cada uno de los requerimientos, sueños y aspiraciones de nuestras vecinas y vecinos. Para nosotros hoy día las redes sociales se han convertido en nuestros mejores aliados. Sin redes sociales, créanme que en tiempos de pandemia, con todas las restricciones que tenemos, no sería posible estar conectado con miles de chillambejanas y chillambejanos, y es por eso que hemos puesto todo nuestro afán, todo nuestro conocimiento y capacidad logística para poder tener todas nuestras redes al día, entregando buen contenido de la forma más didáctica posible, entendiendo que nuestras vecinas y vecinos de cualquier grupo etario están hoy día más que nunca conectados al Facebook, al Instagram, al Twitter y a todas las redes, TikTok y todas las redes que existen y están a disposición del país y de nuestra comunidad. Entonces, también nosotros hemos hoy día acelerado y puesto en marcha el sistema de gestión que permita que todo ingreso de un WhatsApp con alguna consulta, sugerencia o petición, nosotros la estamos respondiendo antes de 12 horas, todas. Y por tanto hoy día vuelvo a insistir a través de estas cámaras, que nosotros estamos respondiendo como lo hemos hecho siempre, pero hoy día hemos acelerado mucho más el sistema de redes sociales porque nos parece fundamental para poder hacer llegar a toda nuestra comunidad chillambejana nuestras propuestas, que no son propuestas que evidentemente he creído yo que son necesarias, sino que ha sido un trabajo de años donde no hemos puesto de acuerdo, hemos trabajado en conjunto, hemos tenido jornadas programáticas que permiten que hoy día con tranquilidad pueda decirle a todas las chillambejanas y a todos los chillambejanos que hemos recogido para hoy día entregar una propuesta de ellos mismos. Y eso es lo que hoy día estamos concentrados, este es un programa que está siempre en marcha porque cualquier otra propuesta que pueda llegar de un vecino que sea atendible y realizable, nosotros las vamos a incorporar, las vamos a hacer nuestras y las vamos a ejecutar, y como lo digo, en la mitad del tiempo vamos a ejecutar el doble. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro objetivo y hoy día cuando uno quiera hacer las cosas siempre se puede, estoy convencido de aquello y es por eso que hoy día estamos tan comprometidos con Chillambejo, con su gente y con el desarrollo de esta linda ciudad que podría ser mejor. Hemos estado estancados, no hemos hecho todo, pero estoy seguro que si trabajamos juntos, comunidad, candidato o alcalde en este caso, vamos a desarrollar grandes proyectos que van a beneficiar a nuestras vecinas y vecinos, que es lo que más queremos desde el fondo del corazón. Ok, muchas gracias don Jorge. Don Robert, muchas gracias por el entrevista. Y éxito, mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Enplazando.